Queridos estilócratas, la mayoría de botas en el mercado cuentan con un sistema de impermeabilidad que las hace perfectas para senderismo o simplemente para protegernos de las lluvias o terrenos húmedos. Desde diseños de senderismo a modelos más casuales, existen algunas marcas que dicen ser impermeables, pero a la hora de probarlo, fallan por completo. Te mostramos algunas que por su mala reputación deben estar en esta lista. Rockport Estos botines de diseños casuales y elegantes dicen ser impermeables, pero solo aguantarán un poco de agua sobre ellas. Así que si te encuentras en medio de un chubasco, de seguro llegarás a casa con los pies húmedos. Teba Las botas Teba son conocidas por sus diseños de senderismo que pueden usarse de forma casual ya que se ven perfectos con jeans y pantalones cortos. Y aunque son perfectos para la lluvia de fuerte a ligera, tienen mala reputación como impermeables. Verpau Como su nombre lo dice, son más comúnmente conocidos por sus botas para nieve, pero también cuentan con una línea de botas impermeables. Algunos diseños con protección impermeable en la parte de abajo que son muy efectivas. Pero no todos sus diseños lo son, aunque dicen serlo. Sus botas de gamusa son una de ellas. Bostonian La marca Bostonian es más conocida por sus zapatos elegantes y casuales, pero también cuentan con una línea de botas, algunas impermeables, incluidos algunos zapatos que dicen serlo, pero su reputación dice lo contrario. Si te encuentras en una situación comprometedora, de seguro lo comprobarás. Amigo estilócrata, ¿qué opinas? Déjanos tu comentario y por favor, no dejes de suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!